Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. La Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa ha llegado a un acuerdo sobre el ERE en la empresa. Tras las concentraciones de la semana pasada, la representación sindical y la dirección de la empresa han acercado posturas hasta cerrar un acuerdo que limita el ERE propuesto por la empresa en un principio. Los afectados por el expediente de regulación de empleo se reducen de 80 a 55 trabajadores que recibirán indemnizaciones por encima de lo que establece la reforma laboral. En materia salarial se aplicará un recorte en función del salario que perciba cada trabajador, si bien estos recortes serán temporales, solo hasta el 31 de mayo de 2014. No habrá jornada parcial y tampoco aumenta la jornada anual. Trabajadores y trabajadoras del sector de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado a cabo durante esta semana varias movilizaciones ante el Mobile World Congress de Barcelona en defensa de un convenio colectivo para el sector. Durante los cuatro días que dura el Congreso, delegados y delegadas de las TIC han realizado acciones visuales informativas a modo de performance en la puerta del recinto donde se celebra el evento, para poner de manifiesto el deterioro de las condiciones laborales al que se exponen cuando expire su convenio colectivo el próximo mes de julio. Desde hace tiempo Confía viene denunciando la situación del sector TIC, un sector que necesita con urgencia la negociación de un nuevo convenio para evitar que sus condiciones laborales pasen a depender únicamente del Estatuto de los Trabajadores. El problema, la falta de diálogo de la patronal que lleva bloqueando la negociación desde 2009. Una escenificación diferente cada mañana ante el Congreso y un nutrido calendario de movilizaciones de aquí en adelante son las armas para denunciar esa voluntad de la patronal de acabar con los derechos laborales del sector. Las TIC necesitan un nuevo convenio con urgencia. Los días 21, 22 y 23 de febrero se ha celebrado en Madrid el décimo congreso de comisiones obreras en el que Ignacio Fernández Tocho ha salido reelegido como secretario general de la confederación sindical con más del 85% de los votos. La nueva ejecutiva confederal será más pequeña, más joven y con más mujeres. El número de componentes se ha reducido de 43 a 14 y la edad media baja en cinco años. En materia de igualdad se incorporan seis nuevas mujeres con lo que el total supondrá más del 42% de la ejecutiva. Bajo el lema la fuerza del trabajo el Congreso ha estado marcado por una fuerte presencia de la crisis económica y sus consecuencias. Con un discurso muy autocrítico, Tocho quiso defender la legitimidad de los sindicatos, en especial de comisiones obreras, obtenida tanto por la afiliación como por el apoyo en las elecciones sindicales. Yo no sé si merece la pena mantener invariable nuestra posición de presencia en los consejos de administración de las empresas, no sólo de las entidades financieras. Por la función que cubren, por el riesgo reputacional que ha comportado para el sindicato y por lo cautivos que están los consejos de administración de la dirección real de la compañía. Deberíamos reflexionar si otras formas que ya operan en otros lugares de Europa no son, digamos, un cauce más adecuado para conseguir algo a lo que no queremos renunciar, que es una presencia efectiva en el control, en el seguimiento de las empresas y sus estrategias por lo que afectan a las relaciones de trabajo. Pero la situación que se ha generado en nuestro país en relación con este tema, creo que hace obligada esta reflexión, como lo hace en relación con la participación del sindicato directamente en la impartición de formación. Pero tenemos un problema reputacional asociado a esto, porque han hecho una indecente campaña. Cierto, pero son actividades que comportan riesgo, que exigen control. Tenemos que reflexionar rápido para tomar decisiones. No podemos estar empantanados en discusiones un año o dos sobre estas cuestiones que son fundamentales para el cómo nos ven. Cómo nos ven fuera de aquí. ¿Qué es lo que importa? También hizo defensa del derecho del sindicato a recibir compensación por la actividad que realiza en materia de negociación y afirmó Rotundo que se trata de un principio constitucional que hay que defender con la cabeza bien alta. En alianza con la sociedad para evitar que no nos pase lo que nos pasó en 2011. La ruptura con una parte muy importante de la sociedad, esa que se estaba movilizando con el epicentro en Sol, pero en muchos otros lugares de España. Que veían al sindicato, y hoy ya no es así, en gran medida, como parte del problema y no parte de la solución, que es como queremos que nos perciban. Alianzas sociales, claro. Y eso a veces, Paco, lleva a ondear un poco más bajas las banderas rojas para que se confundan con el resto. En el marco del Congreso intervino el secretario general de Confía, José María Martínez, quien reivindicó la inteligencia colectiva como herramienta para mejorar en materia de transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. Hizo referencia al papel que Confía ha tenido en la formación para el empleo, con la colaboración de Forem, como motor de desarrollo de la actividad sindical. Porque reivindicamos la inteligencia, la inteligencia colectiva de este sindicato, que es capaz y ha sido capaz de integrar personas, ideas y propuestas para acertar en el necesario ejercicio de la mejora de nuestra actuación. Nos debemos exigir lo mismo que exigimos a nuestras contrapartes y a nuestros contrarios. Transparencia, responsabilidad social, sostenibilidad. Yo creo que tenemos que reivindicar el papel que hemos tenido en la formación para el empleo y, como estamos en el Congreso confederal, reivindicar el papel del foro en confederal. Reivindicarlo como herramienta para la formación de calidad acreditada y certificada, lo que coayudará en nuevas oportunidades de crecimiento afiliativo en forma de servicios a la gente que queremos vincular al sindicato, mejorando su profesionalidad y mejorando su empleabilidad. Martínez habló de generosidad por ser las comisiones obreras las primeras en ofrecer un pacto por el empleo y la cohesión social, de coraje para proponer la reestructuración del sistema financiero y de determinación para movilizarse al servicio de un objetivo, seguir cogobernando las relaciones laborales y el diálogo social. Coraje como para defender y proponer una reestructuración del sistema financiero al servicio del país, al servicio de la circulación del crédito, en contra del oligopolio, en contra de la desaparición de la banca social, en contra de que los gestores salgan indemnes, en contra de que sean los ciudadanos los que paguen con recortes la capitalización del sistema, que sean los clientes los que paguen con desahucios y con la pérdida de sus ahorros, la quiebra de las entidades, y en contra de que sean los trabajadores los que pierdan el empleo. Y, por lo tanto, hay que tener coraje, como ha tenido esta organización, para pedir la recapitalización del sistema financiero. Fuimos los primeros, antes que muchos, y gratis, que dijimos que se necesitaban 60.000 millones, pero 60.000 millones para que circule el crédito, no para que se cree un oligopolio y se malvendan las entidades. Ahora vivimos una suerte, no de paréntesis de la economía de mercado, como dijo aquel, que espero que estén en la cárcel bastante tiempo, sino del estado de excepción, del estado social y de derecho que nos están imponiendo. Nos están aplicando otro plan de estabilización, también tecnócratas, en este caso, además, ineficaces. Y en ese entorno es en el que damos lo mejor de nosotros mismos, a ras de tierra, en la calle, en la sociedad, pero, sobre todo, en los centros de trabajo. Hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la semana que viene para celebrar el Día de la Mujer aquí, en Confía Televisión.